Chiqui-Qui, 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 chiqui-Qui. ¿Dónde estamos, Britán? Estamos cerca del Templo de los Sikhs. No es una religión mayorista, pero es una religión muy importante, donde tenemos cerca de unos 5% de los habitantes del país son de esta religión. Nos vamos a quitar los zapatos y vamos a poner el panuelo, porque antes de entrar dentro del templo es obligación para todos. Hay que cubrir su cabeza. Pueden sentar a cualquier lado, donde nos vamos a quitar los zapatos y calcetines y vamos a poner estos pañuelos, cual es un servicio gratis. Muy bien, ya me descalcé ahora el pañuelo. ¿Cualquier color? Sí, cualquier color. Naranja. Es impresionante el templo. ¿Y qué características tienen los sick? Hay que llevar cinco cosas, cinco P que nos llamamos, los pelos, que no se cortan pelo nunca en su vida. ¿Nunca? Nunca, nunca, jamás. ¿Entonces nunca se cortó el pelo? Yo nunca he cortado mis pelos. Desde el nacimiento hasta la muerte trataré no cortar los pelos. Ni siquiera la barba. Mi barba, si la abro, me llega hasta el ombligo. Ahora mismo lo tengo recogido así y con una goma puesta aquí. Y luego pongo el gel también aquí. Y luego con una venda lo ato así para que se fije. Segundo es un daga, un pañuelo. Eso es para ser protector, no hacer atrocidades, no ser atragante, sino como el protector. Para proteger los débiles contra los malos, cuando tú eres un débil, tú no puedes proteger a los demás. Por eso tienes que estar ahí fuerte, para que tú puedas proteger a los demás. Y la daga viene a la mano. Tercero es un pene, para penar los pelos. Cuarto, pantalón de algodón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para proteger la industria de algodón del Parque del Punjab.